Y nos vamos ahora con los ganadores y perdedores de la sesión. Nos acompaña Pablo Ballesteros, quien es socio en AGBC Wealth and Asset Management. ¿Qué tal, Pablo? Bienvenido. Buenas tardes, Susana. Pues bueno, este viernes sabemos que se publica el dato de crecimiento del PIB en Estados Unidos. ¿Qué esperamos? ¿Qué podemos esperar al respecto? Bueno, el Consejo de Analistas de Bloomberg espera que la lectura del PIB real sea del 2.2% comparado con el 2.9% del cuarto trimestre del año pasado. En general, se esperan estados positivos en todos los componentes del PIB, con excepción de las exportaciones netas que quizás puedan sorprender a la baja. También se espera que el consumo privado, que es el componente más grande del PIB, se modera a un 1.7% después de un 4% en el último trimestre del año pasado. En nuestra opinión, es hacia el segundo trimestre del año cuando los beneficios de la reforma fiscal empiezan a sentirse en la economía real. Ya los recortes corporativos del primer trimestre se han visto impulsados por el recorte de impuestos. Falta ver si este incentivo se refleja no solo en la recompra de acciones, sino también en el cargo de dividendos y principalmente en inversión fija e incrementos salariales. Desde luego, un aumento en el gasto de los consumidores, empresas y gobierno pueden estimular las importaciones de bienes por parte de Estados Unidos. Pero hasta que no haya clara evidencia de estos beneficios, los riesgos derivados de una tendencia hacia un comercio proteccionista y las tensiones geopolíticas seguirán provocando mucha cautela y episodios de alta voluntad en los mercados. Bien, pues Pablo, vemos que digamos que esta visión está alineada con las expectativas de inflación. Así es. Recordemos que el reporte de la inflación subyacente para el mes de marzo alcanzó 2.1% versus el año anterior. Este valor está ligeramente por arriba del objetivo del 2% debido en gran medida a un efecto de la base de comparación. Pero consideramos que el reporte inflacionario va a continuar. En la imagen, en pantalla, podemos ver que la encuesta de los clientes de compras apuntan a una consolidación en el crecimiento de la inflación, donde alrededor de una cuarta parte de las empresas encuestadas planean incrementar precios y los costos de insumos, tanto de empresas de servicios como manufactureras, han aumentado. Además, hemos visto incrementos en los precios de insumos relevantes como el petróleo y materias primas. Por lo tanto, es muy probable que la política de restricción monetaria continúe de manera gradual este año con dos o tres incrementos adicionales en la tasa de referencia. Bien, Pablo, sin embargo, hemos visto la tasa del bono del Tesoro de 10 años superar la barrera psicológica del 3% en los últimos días y con esto un repunte de la volatilidad. ¿Qué podemos esperar hacia adelante? Desde luego, el poco de tensión en los últimos días ha estado en los riesgos que pudiera ocasionar el incremento de esta tasa. Claramente impactado en la volatilidad del mercado de capitales y en el caso de las maneras emergentes, como ya sabemos, ha habido un ajuste importante. Más allá que el umbral de 3% representa un nivel psicológico, debemos analizar las implicaciones en la economía real y las valoraciones de los activos. Recordemos que una de las características principales de este mercado asista es que fue impulsado por tasas históricamente bajas y por estímulos monetarios por parte de la FEDER. Además, no solo es la tasa de 10 años, como puedo ver en la imagen, la que ha subido. El índice de deuda global del Bloomberg y Barclays, que incluye la deuda contraria de inversión de 24 países desarrollados y emergentes, también ha aumentado. Por supuesto, un encarecimiento de la tasa de 10 años afecta tanto a los consumidores como a las empresas y desde luego al gobierno. A pesar de que nuestro escenario base es que el efecto positivo de la reforma fiscal en Estados Unidos y el incremento en el gasto público tenga un efecto que contrarreste esta carga de incrementar a los consumidores, no descartamos que el consumo sea afectado y con ello el momentum de la economía. Sin embargo, sí hay gente que se va a beneficiar, sobre todo los ahorradores y el sector bancario, van a beneficiarse el incremento en tasas. Por otra parte, el mercado de capitales se puede ver afectado de manera directa por dos motivos. Uno, el efecto de incrementar la tasa a la que se descuentan los flujos de efectivo va a impactar las valoraciones de las empresas. Y dos, debido a que el rendimiento esperado de los bonos puede convertirse en una opción mucho más atractiva, sobre todo para los consumidores conservadores, pudiera ocasionar un flujo de capitales aceptivos de renta fija. Existe una tercera razón por la cual pudiera afectar el mercado accionario, y es que las tasas empiecen a competir con los dividendos. Sin embargo, me gustaría subrayar que el rendimiento de los dividendos no es una métrica que sea directamente comparable, en términos absolutos, con la tasa de rendimiento de los bonos. Como vemos en la gráfica, si únicamente consideramos esta relación, la inversión en el mercado de renta variable no resultaría atractiva, salvo en periodos como 2016 y parte de 2012. De manera que ante una decisión de inversión, uno tiene también que considerar otros aspectos como el crecimiento en ventas, utilidades, el perfil de deuda, los programas de recompra y otros indicadores financieros, dependiendo de la industria que se está analizando. Evidentemente, no existe un número exacto a partir del cual el mercado de capitales entra automáticamente en un periodo de corrección. Incluso no nos sorprendería si llegara a otro nivel psicológico, pudiera haber más volatilidad y más movimientos en el mercado. Pablo, ya que mencionabas la recompra de acciones por parte de las empresas como un incentivo para los inversionistas, ¿qué tanto esperas que ayude a mejorar su desempeño? Bueno, las recompras anunciadas por empresas del S&P 500 superan los 200 mil millones de dólares, lo que supone un aumento del 48% si lo comparamos con el mismo periodo del año pasado. Las empresas tecnológicas son las que representan el mayor volumen de recompras, como lo podemos ver en la imagen. Este sector prácticamente representa la mitad de los programas de la compra. Contestando tu pregunta, sin duda los inversionistas se van a ver beneficiados, aunque el desempeño de las acciones va a ser liderado por la calidad de los reportes. Bien, pues muchas gracias por el análisis de hoy, Pablo Ballestero, socio de AGBC Wealth and Asset Management. Muy buenas tardes. Gracias, Ana.